En el marco de las elecciones de segunda vuelta para gobernadores regionales que se llevaron a cabo en 11 regiones del país, la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Natales habilitó sus instalaciones para recibir las excusas de aquellas personas que se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. El día de hoy nos encontramos acá en la Segunda Comisaría de Puerto Natales participando del proceso de la segunda vuelta de elecciones de gobernadores regionales en donde nosotros como región nos toca participar directamente en el proceso de validación de constancias excusatorias a raíz de que nuestra región no tiene participación directa en el proceso. Ya en el primer proceso de elecciones el gobernador fue reelecto en nuestra región. Para este periodo nosotros nos encontramos acá solamente en la Segunda Comisaría por dos accesos, especialmente el Tomás Roger para las personas que tienen alguna constancia asistida, las personas que no tienen clave única o no saben ingresar a los sistemas computacionales, los podemos atender acá para asistirlo en su constancia por Tomás Roger. Y el segundo acceso por Manuel Bulne, donde por un costado de los bomberos tenemos el acceso para la validación de las constancias. Ya todos vivimos el primer proceso, la validación de las constancias es muy rápido, muy expedito. A su vez, en todos los cuarteles de acá de la provincia tenemos personal dispuesto para el proceso y también en el Parque Nacional Torres del Paine tenemos dos puntos, uno en la administración de CONAF y el segundo en el hotel Las Torres, donde también estamos recibiendo todo este proceso de constancias asistidas o validación de constancias por comisaría virtual. Tenemos una gran afrogerencia público, todos sabemos nuestra comuna Puerto Natal es el ingreso a una de las octavas maravillas del mundo, muchos turistas ya en este mes de noviembre, diciembre, andan en estos lugares. Así que hemos recibido una gran cantidad de personas desde hoy a las 00.00 minutos. Recibimos ya la apertura del proceso de constancias donde hemos recibido mucha cantidad de personas, pero como ustedes pueden ver es un proceso expedito, un proceso rápido, las personas ya se están acostumbrando a este proceso de hacer digital un poco el tema de las constancias y vamos a estar atendiendo aquí en la segunda comisaría y en todos los lugares, en todos los cuarteles policiales hasta las 23.59 minutos. A esa hora se cierra el proceso y ya no se pueden acoger constancias, no hay ninguna situación que las personas vengan a decir que venían de viaje, no, no se puede, cerramos a las 23.59 minutos y a esa hora ya no se atienden más personas en lo que es respectivo a las constancias excusatorias. Las excusas por no ejercer el voto deben ser presentadas ante el juez de policía local. Para ello, el elector deberá esperar ser citado y presentar la documentación correspondiente con su justificación.